Los cinco minutos del Espíritu Santo, día 19 de enero. Dejemos que el Espíritu Santo se siga derramando cada vez más en nuestra vida. Supliquémosle, invuquémoslo con insistencia. Dejemos que nos inunde como el agua, que riegue nuestro ser como agua viva, purificadora, y que haga renacer todo lo que está seco. Dejemos que nos penetre como el viento y que arrastre todo lo que está de más en nuestras vidas. Que nos impulse hacia adelante como el viento impetuoso y nos arranque de nuestras falsas seguridades. Dejemos que sea el fuego santo que queme todo lo que nos hace daño, que disipe nuestras oscuridades, que nos llene de calor. Dejemos que nos devuelva la vida, que nos haga recuperar nuestra más auténtica alegría. Porque la alegría se siente cuando volvemos a sentirnos vivos, cuando valoramos la sangre que corre por las venas y el amor que se mueve en el corazón, cuando experimentamos que vivir vale la pena. El Espíritu Santo puede llenarnos de esa vida nueva también hoy. Y cuando venga Él, Él, Espíritu de la verdad, Él los llevará a la verdad completa. Y la tristeza se les convertirá en alegría.